Ayer salí de la cárcel Mejor no hubiera salido Dos años fueron bastante Para perder tu cariño Ya estaba muerta mi madre Y tú agarraste el cariño Recuerda mujer ingrata Por defender tu cariño Me dieron dos puñaladas Que no acabaron conmigo Y con esa misma dada Me convertí en asesino Repitan ayer lo lejos Las campanas del olvido Me están contando a mi pueblo Lo que tú hiciste conmigo Ayer salí de la cárcel Mejor no hubiera salido No me puedo quedar Como a las diez Me tengo que marchar Para otras tierras Voy a buscar entre la gente Un corazón que se parezca el mío Que siembra muchas penas Y sienta mucho frío Para que lloren juntos Mi corazón y el mío Como te llamas paloma Yo quiero volar contigo No importa por donde vayas Como te llamas paloma Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el jabilán Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo Paloma blanca Vente conmigo Tú que me dejabas Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te apie Desgraciadamente Hoy fue diferente Me estorpe con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de tres veces Y después de tres veces Tres veces te engañé No quiero volverte a mí 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 Tres veces te engañé Tal vez vas a ir